Hoy tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio de Excelcer Televisión, Ernesto Terríquez Ortiz, él es el nuevo director general de la compañía Tecnocom en México, que bueno nos viene a platicar de algunos temas bastante interesantes, un estudio que acaban de preparar y que ya inclusive ya lo presentaron, sobre cómo está el tema de los medios de pagos electrónicos en México, y bueno nos va a platicar también de algunas alianzas que están haciendo con algunas universidades aquí en nuestro país, como la de Querétaro, pero bueno, Eric, gracias por acompañarnos hoy, y qué mejor que estés aquí para platicarnos, te estás estrenando ya como director general de esta compañía en México. Sí, sí, afortunadamente desde diciembre a la fecha ya estamos de regreso acá en México, con este nuevo desafío de la compañía, y ver cómo hacemos crecer Tecnocom acá en México, y lo logramos posicionar como una marca. Claro, Ernesto, pues me comentabas que vienes de Chile, estuviste varios años fuera del país, trabajando pues en esta compañía Tecnocom, y bueno nos van a presentar, o ya presentaron más bien un estudio respecto a cómo está el tema de los pagos móviles en México, pagos electrónicos, pues bueno viene toda una tendencia, ¿no? Los smartphones cada vez están cubriendo más esta necesidad. Sí, fíjate, nosotros en el evento de medios de pago de hace unos meses atrás, presentamos este estudio, que lo hacemos en conjunto con AFI, que es una agencia de medios, y lo que hacemos es precisamente dar como un recorrido por toda América Latina, y ver cuáles son las tendencias en específico de los medios de pago. En el caso de México nos hemos dado cuenta de cosas bastante interesantes, por ejemplo cosas que tienen que ver con... Pues con el tema de... por ejemplo me llamaba mucho la atención en el estudio, ahorita antes de que nos sigas comentando esto, respecto a cómo ha crecido, ¿no? El tema de los pagos electrónicos, mucho tiene que ver con la adopción que estamos teniendo de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, mucho de la llegada de que compañías como Paypal, como Ebay, han estado empezando a traer algunas oficinas a nuestro país, pero bueno Eric, Ernesto, tú eres el especialista en este tema, y pues bueno los medios de pago en Estados Unidos han crecido, y esto ha ido como causando un efecto dominó en muchos países de América Latina. Sí, fíjate, en el caso específico de México nos hemos dado cuenta que la tendencia sigue a la alza, sigue a la alza, estamos viendo que con el estudio la verdad completa hasta el año 2014, lo que vemos es la tendencia de que ahora todas las transacciones electrónicas que se dan, el 76% se pagan con plástico, ¿no? Así es. Lo cual todavía, bueno, el dinero en efectivo lo sigue ganando, pero sin embargo hay una tendencia muy grande, ¿no? Hacia donde vamos. Otro tema súper interesante que nos damos cuenta también es precisamente de que en el caso específico de México, si bien es cierto hay 103 millones de tarjetas de débito, ya hay casi 26 millones de tarjetas de crédito, con lo cual el crédito va avanzando, y en el tema específico de movilidad lo que hemos visto es de que estamos, hay alrededor de un 50% de los clientes que usan movilidad, siempre y cuando no perdamos la vista de que aquí en México tenemos una penetración del 43%, digamos, de usuarios de Internet, ¿no? Así es. Lo cual también nos hemos dado cuenta como parte del informe que la tendencia de la gente a pagar básicamente tiene relacionado usar medios electrónicos para pagar temas de ocio, entradas a conciertos, viajes, y una serie de cosas, ¿no? Claro, no, bueno, Internet que ha crecido, muchas empresas se han metido ya a este tema de los pagos electrónicos, como bien lo comentabas, agencias de viaje, tiendas online donde ya puedes comprar muchos productos, pero fíjate, Ernesto, esta mañana platicábamos un tema bien importante, Dinamarca, por ejemplo, está ya trabajando en una ley donde a partir de 2016 va a prohibir que casi en la mayoría de las tiendas se hagan los pagos con monedas y billetes impulsando lo que es el tema electrónico, ¿no? Un tema que, pues bueno, ustedes también han venido impulsando aquí en México y en todo en general y en muchas partes del mundo debido a que, pues bueno, los pagos electrónicos son el futuro, ¿no? Sí, bueno, es la tendencia que vemos, ¿no? Aparte de todos los controles y los temas regulatorios, siempre y cuando hemos visto que la tendencia va creciendo, de hecho México es de los países que más ha crecido junto con Colombia, curiosamente, son de los países donde más ha crecido, digamos, el uso de los medios de pago, ¿no? Y sobre todo la tendencia del uso cada vez más del plástico. Así es, porque es muy interesante, ¿no? Ha aumentado el uso de los plásticos, pero en el tema de los de débito, ¿no? Mucho del préstamo a través de las empresas, pero en general México ha venido disminuyendo el tema de los pagos con tarjeta de crédito porque, bueno, muchas de las personas son totaleras, ¿no? Que es algo que nos daba tu estudio y algo que es importante conocerlo y saberlo, ¿no? Que México es el país de América Latina donde la gente liquida más rápido su deuda siempre y cuando sea de crédito y es decir, sí somos el país número uno en los totaleros, ¿no? Nosotros los totaleros. Sí, la verdad que ahí lo que le llamamos el revolving, ¿no? De que normalmente el 100% de la deuda, o sea, se usa un medio de pago, digamos, como en este caso un crédito, se usa bien en México y en el caso de que cuando le llega a las personas a fin de mes el pago, paga el 100%, digamos, de la deuda que tiene, ¿no? Y, bueno, eso lo van compensando sobre todo a las tiendas o a algunas instituciones financieras donde van haciendo más promociones de pagos sin interés y una serie de cosas, ¿no? Claro. Ernesto, en el tema del impulso a los pagos electrónicos, no sé si en el estudio que ustedes tienen y trabajaron, ¿hay algún tema o alguna parte del estudio donde se hable sobre las monedas o las divisas virtuales, refiriéndome al Bitcoin y algunas otras monedas? No, la verdad que no, en el estudio hacemos una referencia muy pequeña al tema de Ecuador simplemente, donde el gobierno ecuatoriano está, digamos, accediendo a legislar sobre el tema de Bitcoin, pero es nomás una referencia así muy puntual, la verdad que no hacemos ningún análisis, ningún estudio todavía de todo lo que es el dinero virtual. Claro, Ernesto, en el caso de México, ¿cómo están viendo el futuro de los pagos electrónicos cuando hay dos temas importantes? Uno es el alza de la adopción de teléfonos inteligentes y tablets y el otro también tiene que ver mucho con el tema, el temor, perdón, que tienen las personas a muchas veces utilizar internet o los pagos electrónicos por el temor a que les vayan a hacer hackeadas las cuentas o les vayan a robar los datos. ¿Cómo estás viendo tú estos dos temas? Mira, la verdad que aquí, o sea, como vemos la tendencia de las personas, yo digo que aquí hay un tema que tiene que ver más con una alfabetización digital, ¿no? Así es. Donde yo esperaría que tal vez, no la próxima generación, pero dos generaciones más, seamos completamente digitales, ¿no? Donde ya no tengamos temores de pagar con un teléfono a través de NFC, de pagar con una e-wallet, donde prácticamente logremos eliminar el dinero en efectivo, ¿no? Va a seguir habiendo por las condiciones que tiene este país y lo grande que es, ¿no? Pero, sin embargo, las tendencias son bastante favorables. O sea, nosotros, si bien es cierto, vemos que hay una tendencia del 50% del uso de los, digamos, de la banca electrónica, sin embargo, en una penetración de smartphone de casi un 70%. Entonces, creemos que en los próximos años esto debería llegar a un 80, 90%, ¿no? Claro. Y la verdad que es un tema también de confianza en las personas y las instituciones financieras que tanta grado de confianza y de certidumbre le dan a las personas que son transacciones seguras, ¿no? Y quítanos el miedo, ¿no? Porque también sin miedo no vamos a avanzar, ¿no? O sea, en el tema de la tecnología siempre cuando hay un nuevo lanzamiento siempre hay el tema del temor y que va a cambiar esto y que puede destruir esto y va a perder mucha gente empleada. Pero la verdad es que también si uno como país no se avienta a los cambios, pues esa evolución no muere, ¿no? Así es. Finalmente me gustaría preguntarte, Ernesto, ¿qué vamos a ver próximamente con Tecnocom? Mira, con Tecnocom, aparte un poco también platicarte de lo que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Querétaro sobre el tema de los becarios. Nosotros hemos lanzado un plan de becarios donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros como empresa socialmente responsable lo que queremos hacer es un ganar-ganar, ¿no? O sea, donde veamos alumnos potenciales y saquemos buenos recursos preparados para nuestros clientes. Entonces la verdad que es lo que creamos un plan de beca de dos años de carrera con evaluaciones semestralmente, donde a los alumnos en cuanto salen se les hace un plan de carrera, se les selecciona y la verdad que para ahora los muchachos es muy gratificante salir de la escuela y que salgas con un empleo, ¿no? Y con un empleo donde ya se les contrataba por una empresa transnacional, ¿no? Que también es lo importante. Planes de Tecnocom para este año y un plan estratégico que tenemos a cinco años en México. Como te mencionaba al principio, ya tenemos el cimiento. Estamos en pleno crecimiento, impulsando muchas soluciones de valor agregado para nuestros clientes. Básicamente muy orientado a la industria de bancas, seguros e industria y comercio, ¿no? Perfecto, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy Ernesto y pues bueno, ya seguiremos adelante con más noticias de Tecnocom. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Hacker TV. Soy Polara, nos vemos mañana a las tres de la tarde aquí a través de Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!